hola a todos hoy voy a presentaros un nuevo vídeo de lo que quiero que sea el comienzo de un programa de catas para probar diferentes productos que son similares a ver si sabemos distinguirlo hoy viene la cosa estoy aquí con mi amigo antonio nos está grabando susana que no quiere salir en el vídeo pero al siguiente vídeo así que va a salir ya no me vuelve a hacer la trajilla hoy va a ser con chocolates tenemos aquí un bote de esto es nutella y esto es nocilla vamos a ver si sabemos distinguir la nutella de la nocilla aquí tenemos dos platos primero la prueba de la base de antonio el lado este el chocolate que está en este lado es la nutella y en este lado la nocilla y aquí igual nutella y nocilla lo cual es la prueba yo entonces ahora antonio se va a poner y ahora yo voy a darle vuelta para que no se sepa qué es la coge la cucharilla está esta es una bueno señal nocilla nutella nutella nocilla un tabaco tú que no lo veo sí comencemos vamos a ver la cata que conste que es un catador profesional y ya entra está matizando los sabores tengo dudas sírveme la otra por favor con la otra cuchara que se sepa que somos catadores buenos y auténticos no utilizamos la misma cuchara para la siguiente gata esto es de profesional de manual aquí ahí está la siguiente hace falta unos minutos para que para dar está clarísimo ya sabes cuál es cuál es cuál es la primera que me ha dado nocilla y la segunda nutella exacto y cómo se nota aquí la calidad de muchos han notado ahora me toca a mí entonces venga el juan pero de la boquita a ver cómo estaba la cosa este la nutella no puede darle vuelta aunque no sé para qué no está viendo nada no 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 Vale, te voy a dar el primero. ¿En la boquita o tú solo? Igual me da. Ahí va. A ver. Estoy notando un pequeño tono a cacao del año cosecha del 54. Ya podemos proceder a la siguiente cata. A la siguiente, vale. Aunque yo creo que ya lo tengo claro. ¿Lo tienes claro sin probar el otro? Sí. Es que yo llevo muchos años en la cata. Y quieras o no. Primero era Nutella y el segundo no cilla. Me noto un montón. Pues ya, a ver. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que las avellanas, ¿no? El toquecito es así. El toquecito es así. El toquecito de Nutella tiene un sabor más de avellanas que la nocilla. La nocilla es como que es un sabor más flojillo. Y la Nutella, el sabor ese de la avellana ha sido el que lo ha delatado. Así que, bueno. Yo esta semana lo hemos tenido con Nutella y nocilla. Nos tienen que pagar por anunciarlo. Nutella y nocilla de Alejandro Sanz. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién se lo va a curar a Alejandro Sanz? Y la semana que viene lo haremos otra vez con otros productos. Que ya los pensaremos. Igual puede ser Colacao Nesquip, Danone Hacendado. Coca-Cola Pepsi. Coca-Cola Pepsi. Cerveza con alcohol, cerveza sin alcohol. Eso ya lo iremos pensando durante la semana. Bueno. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!